Hola, mi nombre es Redimido Es que nos han pasado por la ventana de Overton Y no quiero terminar como la historia de la rana hervida Estoy harto y no lo puedo evitar Solo permítame expresarme Harto hasta donde vamos a llegar Mucha presión, tengo que desahogarme Harto y no pienso recapacitar Por favor, no vayan a censurarme Harto, ya se me nota y no lo puedo negar ¿Será que pueden tolerarme? Soy un loco, persona no grata y busco asistencia inmediata Para poder controlar este impulso que me delata Nunca paso desapercibido, alguien se percata Quiero vivir en ofendilandia sin meter la pata Recuerdo en California aquella mañanita En la fila del Starbucks pidiendo un cafecito Le dije a la jovencita, buenos días señorita Y me miró como si hubiese cometido algún delito Un delito involuntario Pues no vi en su carnet el deide no binario Debo sumar a mi vocabulario el de las feministas y comunidad abecedario Ni ellos ni ellas se dice ellas para que verbalmente no los atropelles Cada vez es más alto el riesgo de que te estrelles con tantas ideas Que se vuelven leyes Leyes que lamentablemente he infringido Estoy viviendo en un planeta desconocido Que alguien me ayude, me siento confundido En el planeta de la inclusión, me siento excluido Estoy harto y no lo puedo evitar Solo permítanme expresarme Harto hasta donde vamos a llegar Mucha presión, tengo que desahogarme Harto y no pienso recapacitar Por favor no vayan a censurarme Harto ya se me nota y no lo puedo negar ¿Será que pueden tolerarme? Mi gente, yo intento ser respetuoso Créame Pero lo que no puedo es ser un mentiroso Aunque me consideren un tipo peligroso Diré que el mundo de Disney ya no es maravilloso Soy la resistencia que no resisten Con condiciones patológicas que ni existen A todo lo que me incomoda se le llama fobia Sin argumentos, pero insisten Ok, digamos que me autopercibo un retrógrada Pero no quiero ser un nómada, para nada Quiero vivir mis principios libremente Sin miedo a que mi integridad sea amenazada Harto de que al niño la mente se le retuerza De Netflix metiendo sus escenas a la fuerza Harto de la agenda 2030 y sus poderes De hombres ganando en competencia de mujeres Harto de la censura, el algoritmo y su discrimen De que me obliguen a verlos como se autoperciben Harto del ataque en contra de la familia Y del intento de legalizar la pedofilia estoy Harto y no lo puedo evitar Solo permítame expresarme Harto hasta donde vamos a llegar Mucha presión tengo que desahogarme Harto y no pienso recapacitar Por favor no vayan a censurarme Harto ya se me nota y no lo puedo negar ¿Será que pueden tolerarme? Esto va así De lo impensable a lo radical De lo radical a lo aceptable De lo aceptable a lo sensato De lo sensato a lo popular De lo popular a lo político Y de ahí ya saben Estoy harto Y sé que ustedes también No esperen a tener la lanza en el cuello Para tratar de hablar Es ahora o nunca Celebra las cosas buenas Y recuerda que para apoyar las malas Lo único que tienes que hacer es silencio Ama Pero ama la manera de Dios Tiene la lanza que ponerle censura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!